hola amigos pues vamos camino a tintero en uno de los vídeos anteriores que hice vieron que por ahí estoy platicando con charles mi gran amigo ahí de tintero y quedamos en ir a hacernos una rayita más a ver qué tal queda ya estamos casi por llegar y pues por ahí vamos a estar viendo cómo trabaja el buen charles vamos a cumplir con el buen charles ya vamos llegando estamos a unas cuantas cuadras y vamos a ver qué tal nos va porque vengo un poco nervioso pues hemos llegado aquí a tintero y como pueden ver está en contra esquina de la penny la penny vieja él la ven atrás amigos vamos a ver qué onda con el buen charles bueno carnalitos miren aquí estamos ya con el buen charles ahí pasa un camión que no nos dejó escuchar bien y vamos a entrar a su estudio para ver cómo nos va a quedar esa siguiente rayita sale bueno amigos pues entramos a conocer las instalaciones de tintero como pueden ver un lugar muy nice muy bonito este la verdad este char se luce como lo tiene adecuado lo tiene con muchos adornitos muchos cuadros pinturas de él y pues la verdad me encantó el lugar vamos a ver una pared que me encantó que se me hace que le da el toquecito miren pueden ver la verdad se ve genial yo diría que le da una imagen única hasta la foto de su esposa tiene ahí y pues me encanta miren las tablas aquí se ven muy padre aquí estando en los últimos detalles al diseño que nos va a poner y pues nos vamos a poner el signo de aries porque el signo de aries es el signo de mi hija y en el brazo izquierdo yo me tatúo nada más puras cosas de mi hija aquí ya el buen chart se está terminando de preparar todo y nos va a montar ya como se verá miren así más o menos se va a ver y vamos a darle bueno pues por ahí así se va a ver amigos miren ahí se va viendo y con las medidas necesarias y aquí el buen chart ya empezó a inyectar tinta y empezó a sentirse sabrosón y vamos a ver qué tal nos va dejando este tatuaje debo confesar que aquí ya se empieza a enchar la piel Miami del del de de del del guión del 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 de Últimos detalles Así que me encantó el trabajo de Charles Imaginaba que era un buen artista Pero no tanto Le está dando los últimos detalles Ahí y la verdad Me encantó Claro que voy a volver Y me voy a poner otro del otro lado Porque ustedes van a ver Es un diseño genial Le dio vida a ese diseño Como pueden ver, miren Así vamos a lucir Muy, muy coquetos Porque este carnalito se luce 1000% recomendado el buen Charles Lo único que puedo decirle a mi buen Charles Es muchas gracias carnal Voy a volver pronto Eso te lo aseguro Gracias por ver el video